Nunca te sacaron todos los mismos que se reparten la guita, pero vos sí que te enriqueciste, ¿no? Vos también vas a tener ganas de pelear cuando veas hipotecado el futuro de toda tu vida y de todo un continente. O capaz que no, capaz que te chupo un huevo porque sos uno de los responsables de que eso ocurra.